¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido amigos culés! ¿Qué tal estamos? La prensa francesa ha vuelto a atacar a Messi esta vez, acusándolo falsamente de abandonar el entrenamiento del PSG antes de tiempo faltando el respeto a Galtier. Y mientras tanto el astro argentino sigue concentrado, preparando el partido que tiene mañana el Paris Saint Germain contra Rennes en casa. Hasta aquí todo entra en la normalidad parisina. El bombazo viene ahora. Una fuente deportiva de las más importantes acaba de informar que Lionel Scaloni se puso en contacto con Messi ayer referente a la convocatoria para el partido que tiene la albiceleste el próximo viernes contra Panamá en el Monumental. Que será el primer partido que va a disputar la campeona del mundo en casa después del Mundial de Catar. La misma fuente afirma que Scaloni le preguntó a Messi sobre su futuro después del último rumor que apunta que Messi va a jugar en Arabia Saudita la próxima temporada. Y el goto argentino le soltó la gran bomba revelándole al seleccionador argentino que salvo sorpresa va a regresar a Barcelona la próxima temporada para jugar en el Barça las dos próximas campañas. Messi también informó a Scaloni que las posturas con Laporta se han acercado bastante y que pronto se va a anunciar el mayor bombazo en la historia del Barça que es la vuelta del mejor jugador de todos los tiempos a su casa nuestro querido Barcelona. Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.